Se va la vida de tanto pensar en tu adiós Si encontrara oro, tan solo un motivo, un error Justificaría estas noches frías sin calor Todo es tan impuso que parece absurdo Mi preocupación por ti Pero... ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cuando empiezo a recordarte y no encuentro las razones que te hicieron lastimarme así ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Son heridas que me parten el alma, son tormentas, son la furia de un huracán Tus caricias, tus besos, las noches que pasamos No las puedo, no las quiero olvidar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? El tener que aceptar y callar cuando quieres gritar por amor Se me nubla la vista, me quema la rabia y mi vida que no quiere cambiar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Son heridas que me parten el alma, son tormentas, son la furia de un huracán Tus caricias, tus besos, las noches que pasamos No las puedo, no las quiero olvidar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? El tener que aceptar y callar cuando quieres gritar por amor Se me nubla la vista, me quema la rabia y mi vida que no quiere cambiar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? El tener que callar y aceptar y mi vida que no quiere cambiar ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? Cómo duele, cómo duele